¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lory Mac, pero me puedes decir Lory y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, el día de hoy vamos a estar viendo la nueva actualización de Ruehaven, donde al parecer hay un castillo. O sea, ¿en qué época estamos? ¿En los 1700? Porque no recuerdo en qué época había castillos. ¿En los 1900? No, ¿verdad? En estos momentos, apenas que me he dado cuenta por la portada que puso Ruehaven, no sé si es premium o no es premium, así que voy a averiguar y después les grabo. No, pues ya sé que para nada es premium. Hay que estar por aquí. Aquí está, chicos, aquí está, chicos, aquí está. Uy, está quedando y esto sirve para hacer una... Uy, está lloviendo, no mames, está lloviendo, ¿por qué? Ok, les quiero decir que yo me tardo un chingo cuando doy de que votación a cada uno, así que yo le voy a dar votación todo de una vez. Solamente va a haber una sola votación, todo de una vez, ¿ok? Nada más vamos a mirar un ratito porque yo así yo no me lavo y así es así. Yo así no, así no. Ok, vamos a entrar. Ay, es esa, me confundí, mi casa, me quise. ¿Qué vamos a entrar? ¿Cómo podemos ver? Todavía no sé si esto es... Ah, pues... ¡Ay! Me hundí. ¡Ey, ¿y cómo salgo? ¿Y cómo salgo? Me enredé, o sea, tenemos aquí como un pisito para subir. Bueno. Vamos a abrir la puerta. ¡Ay, qué hermoso! ¡No manches, ya me gustó, ya me gustó! ¡Ya me gustó, chicos! ¿Y dónde se supone que está la plata aquí? No manches, yo no quiero... Yo quiero buscar por mi propia cuenta, pero se me va a hacer difícil. ¡No manches! Chicos, esto está... Esto está para calificar por orden. ¡Ay, no! ¡Ay, chicos, miren qué hermoso! Está súper. ¿Esto qué? ¡Ay, me encanta! ¿Esto se puede agarrar? Me imagino yo y tal vez hay nuevas cosas en la colección. A ver, voy a fijarme un momentito. A ver, para acá entradas. Aquí está la comida, pura comida, comida. Esta es esta y aquí está. ¡Ay, miren! ¡Sí, miren! ¡Alco en flecha! ¡Una espada samurai! ¡Y una nueva escupita! Esto lo vamos a ver más tardecita. Esto lo vamos a ver más tardecita. ¡Ay, ya le pegué a alguien con la flecha! Lo vamos a ver más tardecita. Creo que nada más está... Eso, déjame ver aquí en los carritos. ¡Cárgate, pendejo! ¡Cárgate! Bueno, después uno de los carritos porque no se me quieren cargar. ¡Ay, chicos! ¡Me encanta este pedacito! ¡Está súper cute! ¡Ay, no! Es que si yo tuviera toda la tecnología para hacer una película, yo se las hago. ¡Yo se las hago! Vamos a... ¡Ay, no mames! Hay otro piso y por allá hay otras escaleras. ¿Cómo? Pero creo que van para el mismo lugar. Vamos a ir para abajo porque la otra vez yo fui para... Fue para... Fue para arriba. Ok, ahí tenemos un pedacito. ¡No manches! ¡Oh, my God! Tenemos esto que tampoco lo había visto, ¿eh? A ver... ¡Paca! ¡Uh! Esta es otra hacha, pero es una hacha un poco diferente. Una bicha ahí extraña. ¡Ay, pero no tengo que agarrar! A ver... No veo nada. Voy a buscar la linternita porque pues no veo ni un chingo. Estas dos son de los... Eh... Otra época. ¡Ay, mira! ¿Cómo que se le dice a esto? Quiero pasar, pero no sé cómo puedo pasar. ¿Cómo que se le decía eso? ¡Calabuzo! ¡Ese es el calabozo, chicos! ¡Ay! ¡No veo ni un chingo! Vamos a subir para arriba. ¡Ay, no manches! A ver... ¡Uy! Está más arriba. Hay cosas más arriba. ¡Una habitación! ¡Ah! No es tanto. Pero está bonita, la verdad, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Está muy bonita. Va. Vamos por otra vereta. Esta es azul. Me gusta esto, me gusta esto. ¡Hola, campiteros! No sé por qué le hice... ¡Ay! ¡Me asustaste, pendejo! ¡Hola, qué! ¡Me asustaste, me asustaste! Y bueno, las están súper cool. Vamos a ir más para arriba. A ver, ahorita me ha parido. Imagino que yo tengo que quitar esta cerradora para abrirla. Aria, arena, trae no sé qué ver. Estos son juguetes. ¡Podemos hacer guerra! ¡Voy a hacer guerra! ¿Qué supone que es esto? ¿Puedo tirar una bomba? ¡Quiero tirar una bomba! ¡Quiero tirar una bomba! ¿Cómo es esto? ¿Esto es todo? ¿Me estás diciendo que todo es esta cosa? ¡Hola! Esto no sirve, ¿no mames? Ya, eso es todo. O sea, aquí es para pelear contra las batalleras batalloras. ¡En guardia! Voy a buscar una espada. Esta es mi espada. ¡En guardia! O sea, vigilante. ¡El vigilante! ¡Yo te mataré, estúpido! Ah, pero ese juego, ese juego. ¡A mí me vale verga! ¡Ya, pendejo! Espérate, ¿no? ¡Te gané, estúpido! Sin ofender, solamente lo hice. Sin ofender. Ok, vamos a ir para la parte de arena. Ay, es la misma. ¡No! Ponte otra vez. Es la misma, es la misma. Tenía que dar atrás, no sé qué. ¡Oh, lo de arquería, lo de arquería, lo de arquería! Yo quiero lo de arquería. A ver, dale. Dale la piñata, dale. ¡No! ¿Cómo se supone que yo voy a hacer esto? ¡Le piché, le piché, le piché! ¡Ay, sí le piché! A lo amarillo, le piché a lo amarillo, a lo amarillo, a lo amarillo. No, eso no era. ¡A lo amarillo! ¡Qué pondería más maluca! Quiero darle a lo amarillo. A lo amarillo. ¡No, a lo amarillo! ¡Ay, mire, pero sí le había dado, eh! Fíjense. Ah, no, no, le di. Aquí. ¡Ya le di a lo amarillo! Estética. ¿Y por qué tú eres yo? ¿Por qué tú eres yo? ¿Y la queso? ¿Y la quesoporte? ¿Y la queso? ¿La quesoporte? ¿La que no aporte? ¿Cosas que no estorbe? ¿Yo soy la cuña y nadie te conoce? ¿Yo soy así? Toma tus precauciones. ¿Y la queso? ¿La quesoporte? Muy bien, chicos. Ha llegado la hora de buscar el... ¿Cómo se llama? La plata, el dinero. No me acuerdo ya cómo era. Aquí nada más está puro salín, salón. Aquí, yo creo que está aquí. Yo creo que está aquí. A ver, ¿eso es puro papel o qué? Aquí hay un espacio obvio que tiene que ser aquí. A ver. Ahí. ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! La mamona está ahí, ¿eh? Me voy a hacer un poco más chiquita. A ver si qué puedo. Chicos, lo logré a la primera. ¡Uh! ¡Eh! Lo logré a la primera. ¡Sí! Baila morena, baila morena. Perreo para nene, perreo para nena. En serio, chicos. Se los digo que no vi ningún video. Veo, no hice trampas, se los juro. Es que en serio, cuando vi, yo me puse a ir a hacer... Les iba a hacer un video, ¿verdad? Iba a jugar un jueguito de terror. Pero me puse a ver y dije, Berta, la de Brookhaven no habrá hecho una actualización. Y yo veo, veo, veo. Y ahí me sale la actualización de Brookhaven. Y yo, bueno, vámosle, vámosle. Pero por eso al principio les había dicho que no sabía si era premium. Porque obviamente no iba a ser un video si no era premium. Pero como fui y vi a todo el mundo con las casillas. No, obviamente me iba a hacer premium. Los di y dije, es una casita súper estética. Que merece no ser premium. Entonces, obviamente aquí está servido y todo. Pero les juro que no me salí para buscar un video. Se los juro. ¿Saben qué es lo que no me gusta? Es que no entiendo cómo se supone yo que se abra la caja fuerte. ¿Quién está, niña? ¿Y cómo se supone que se sale el de la caja fuerte? ¿Ah? ¿Ah? Ok, hay un botón ahí, eh. Me imagino que es por uno por estos un botón aquí abajo de la mesa. Tiene que ser un botón negro. Tal vez está abajo de la mesa el botón. Ah, no, pues no. Es un botón negro. ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Un trono! ¡Se puso un trono! ¡No! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Tronillo! ¡Ere, re, 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 re! Ah, yo creía que podía ver otro lado. ¡Ah! Y ojalá que se te escape mi nombre. Que no encuentres la cura. Dame el mal de amores. Y cuando estés borracho me llores. Que te rompan el cora. Sin piedad por mal hombre. Entonces, no sé. Creo que... Que por ahora no, pues no encontré cómo es que se abre. Obviamente no encontré ni un chingo cómo es que se abre. Pero si tú oyes con las luces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! He descubierto algunas cositas. Primero he descubierto dos lugares secretos y dos escondites. Bueno, un escondite que les puede servir. Pero antes de eso vamos a escuchar un poco esta. Como que cute, cute. ¡Ah! Yo no tengo una vida de la la miu-miu. ¡Ah! No soy Italia ni me siento verdad. La noche contiene ante el mundo loco. Comiendo lo oro lo que yo toco. La bebé es tu favorita. Pero esta baby hoy solo salí a bañar a beber. Hubo tiempo de pensarte. ¡Ah! 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 Es que... Es que no soy Kimos ni Kimis, ¿ok? Nada que ver. O sea, me gusta la música de Kimberley. Porque la letra es buena, ¿ok? Pa' mí me gusta. Me gusta. Se me quedó en la cabeza. Pero no estoy diciendo que soy lindura. Porque me gusta una música. Bueno, también me gusta de boto. ¡Ay ya, cállense! Los frutos que encontré en estos minutillos. Bueno, hay dos habitaciones que no tienen un lugar secreto. Pero hay dos que sí. La primera, el primer lugar secreto es que detrás de esta fotito tenemos esto, chicos. O sea, tenemos esto. Y la verdad es que no sé si hay algo atrás. Así que vamos a ver si tenemos algo ahí atrás. A ver, entonces voy a buscar la camita a ver si tenemos un lugar secreto por allá atrás. A ver, vamos a ponernos... Tengo que acomodarla bien. ¡Acomódate! Por el otro lado. A ver. ¡Ay, me salí de la casa! XD, me salí de la casa. ¡Ay no, por favor! ¡No! ¡No me quiero salir de la casa! Miren, hay un espacio grande aquí, ¿eh? O sea, miren, este espacio queda pura pared. O sea, esto, todo esto es pura pared, ¿eh? No manches. Y ya. No, que va. O sea, para quitarme este buleado me voy a transportar a la casita. Astética y yo, pues... ¿Ahí está? ¿Dónde está mi pinche casa? Ahí está mi pinche casa. ¡Ay, qué perris! Aquí está. Ya saben, aquí no hay nada. Solamente esta habitación. Sin nada. Es como un lugar para esconderse. Súper astético. Un lugar secreto. Y el siguiente, el escondite, que es un escondite, es aquí. O sea, aquí está súper bueno este escondite, ¿eh? Se los recomiendo. Siguiente. Es que esta rojita también tiene este escondite, ¿no? Obvio. Pero no tiene nada. O sea, fíjense. Yo me pongo aquí. Me pongo. Salto. Y nada. Esta sí no tiene escondite. Y bueno, ahora vamos a ir para la verde. Una verde tampoco. La verde y la roja son las que no se puede. La verde es esta. Esta es la verde. Y miren, fíjense que tampoco puedo entrar a un lugar secreto. Nada más es el azul. Y esta que no tiene color. Prácticamente es como puro marrón. Y ya. Pero miren, lo más extraño es que esta tiene una foto. Y no sé si es el señor Brookhaven. Como le dicen. Es que yo nunca entiendo esos misterios. Pero, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasa con esta casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al parecer esta habitación era de él. Al parecer, ¿no? Y está súper cool, ¿eh? Está súper... O sea, no manches. Y ya yo salté para ver si aquí había algo. Pero vamos a ver si en realidad hay algo. A ver si atrás de la foto tengamos otro lugar secreto. ¿Ve? No, esto es pura pared. Sí, chicos. No me quiero bogear otra vez, ¿eh? Pura pared. Ya saben. Horas después. Bien, chicos. Ya descubrí cómo abro... Cómo es que se abren las puertas. Y es como que dos tiquitos así. Como que taca, taca. Y se abre, miren. ¿Vieron? Se abrió. Y otra vez taca, taca. Y se cierra. Ahí está. Yo le pico es a esta partecita que ven aquí. Que es como una cerradura. Pero la verdad es que no sé si funcionará con las otras casas. Porque si uno no se encierra, ahí literalmente no volvemos a salir. Pero bueno. Ya lo hicimos con las dos. Y ya busqué. Y no tenemos un lugar secreto. O tal vez sí. Pero ya la verdad es que ya no sé por dónde buscar. Así que voy a ver si encuentro otras cositas secretas. Y volvemos. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Les quería decir que aquí tengo otro lugar secreto que es aquí. Yo creía que hasta ahí terminaba. Pero la verdad es que aquí también hay otro pedazo. Y está muy facherito. Como una casita mini. Chicos, acabo de encontrar otro escondite. Y es aquí en esto. O sea, yo estaba averiguando a ver si había un escondite secreto. O algo secreto sobre este castillo. Pero no encontré nada. Pero quería intentar si había una parte invisible para poder esconderse. Y sí, lo logré. Soy chiquita, pero estratégica. Y como pueden ver, pude lograr esconderme aquí. Esa parte también es invisible. Así que tienen que tener cuidado cuando van a saltar. Porque fíjense, miren. O sea, yo me pongo de este lado salto. Porque es una rojita. Pero de esta parte es invisible. Y miren. Ahí yo me veo. Fíjense que ahí yo me veo. Por aquí. Aquí sí no me veo. Y está súper porque podemos ver prácticamente toda la casa. Chicos, volví aquí a este lugar para ver si encontraba otro secreto. Pero, miren. Quiero que escuchen a la perfección. Escuchen bien, por favor. Puse todo el volumen de Roblox para que escuchen esto. Cuando le pico a la foto. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Hace un ruido. Pero, ¿qué se habrá? ¿Qué? Es que no entiendo. Ok, vamos a darle puntuación a esto. Porque hay que darle puntuación. Pero le voy a dar puntuación a todo de una vez. Del 1 a un número infinito, digamos. O sea, entonces. O sea, del 1 a yo que sé. Al 1.000. 2.000. 1.000. Estética yo pues. Bueno, yo le doy. Del 1 a 1.000. Le voy a dar un. Sí. Ya va. Un 500. 500 puntos. Porque la casa es inmensa. 500 puntos. Me encantó todo esto. Todo estuvo súper hermoso. Súper estética. Pero no lo sé. ¿Qué está diciendo esta historia con esto? ¿Qué? 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 ¿Por qué yo no entendí? Nada. Pero bueno. Ya saben que si quieren más información. Tienen que buscar en otra parte. Porque aquí ya no subo nada de eso. Y bueno chicos. Hasta aquí termino el video del día de hoy. Si te gustó este video. No olvides. Regalarme un hermosísimo like. Aquí abajito. No te cuesta nada wey. No te cuesta. No te cuesta. Y si no te gustó. Pues igual. Y la que eso. Tampoco olvides. Si eres nuevo por aquí. Suscribirte aquí. En el botoncito rojo. O sea. Es súper fácil. Dale click. Dale click. Es totalmente gratis. Y bueno chicos. Lo que es Gamitations. Ametations. Nos vemos en otro video. Me largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!